Informándoles a todos ustedes cómo es que estos peandilleros mal nacidos, parásitos de la sociedad, se gastan nuestros impuestos y se gastan nuestros impuestos en lo que nosotros denominamos los gastos pendejos de la peandilla, porque no es posible que adquieran productos por un alto costo, sino que nosotros sabemos que en cualquier otro lado podemos conseguir más barato. Por lo que nuestros mal nacidos precisamente de esa manera se roban nuestros dineros, con ese tráfico de aprovechas, con esa corrupción que ya es institucionalizada aquí en el país, porque al haber impunidad, ellos nos están dando el mensaje claro de que la corrupción es institucional, es decir, cualquiera puede robar. Bueno, cualquiera de los peandilleros, porque si tú robas un pan, te meten al bote 10 años, pero ellos se pueden robar hasta 10 mil millones de pesos y no les hacen absolutamente nada. Y eso lo pueden ustedes checar. Cheque nada más. Cualquier gobernador del estado más atrasado y más pequeño del país, mínimo mínimo en su cuestión, se han robado 10 mil millones de pesos. ¿Y qué pasa cuando los llegan a cachar, cuando los llegan a descubrir? Porque resulta que la peandilla lo único que hace es castigarlos hasta con 10 años de inhabilitación en cualquier cargo público. O sea, qué pinche castigo tan fuerte, ¿no? O sea, te robas 10 mil millones de pesos y te cachan, te ponen una fianza de 100 millones, la pagas, y tu gran castigo es que en 10 años no vas a poder otra vez mamar del presupuesto, que no vas a poder robar. Entonces, esa impunidad no es institucionalizada. Pues nos da a entender que la corrupción, la corrupción aquí en el país, por parte de estos malnacidos, es legal para ellos. Obviamente para nosotros sabemos que no. Por eso vinimos aquí a informarles, vinimos a decirles en qué se gastan nuestros impuestos. Porque lo primero que queremos hacer en la gente, es que en la gente, al ver estos gastos, por lo menos en fin, les encarrolen. Porque en esto tiene que uno se rompa la madre trabajando, ganando algún dinero para el sustento de la familia, para pagar impuestos, y otros malditos con la cintura en la mano, lo malgasten, se lo roben, pero de una manera escandalosa. Y les voy a poner un ejemplo nada más, que ilustra todo este, esta corrupción, el tráfico de influencias, este robo desmedido que hacen estos malditos parásitos de la sociedad. Hay un contrato en Pénex, de la CFE, la Comisión General de Electricidad, y es una empresa que nos pertenece a nosotros, porque es creada con dinero de nuestros impuestos. Hay un contrato con una empresa extranjera que se llama Renful, para la adquisición de gas natural. El monto son 183 mil millones de pesos. Pero lo que más debemos de entender, independientemente del monto, que es exageradamente alto, 183 mil millones de pesos, lo que debemos de entender es que, ¿cómo es que CFE firma un contrato con una empresa extranjera, española, Repsan, siendo que nosotros tenemos otra empresa que no fabrica piñas, Pemex, produce petróleo y gas también? Entonces, con este gasto nosotros podemos ver cómo estos malditos, a través de ese tráfico de influencias, a través de esa corrupción, pues se roban nuestros dineros, se roban nuestros impuestos. 183 mil millones de pesos que bien podrían servir para realmente compartir el hambre, si es que quisieran. Porque una cruzada contra el hambre, una falsa cruzada contra el hambre de esos malditos que están iniciando, realmente no están. porque no se puede saliar el hambre de la gente con pepsis, con sablitas, con chorromáis, o con sopas maruchas. Lo que se tiene que hacer es crear la infraestructura necesaria para que las comunidades donde hay un universado alimentario educativo que ellos tengan la oportunidad de sembrar sus propios alimentos. Pero en lugar de esto, esos malditos hacen toda una campaña mediática a través de Narcotrevisa para informarnos que realmente se preocupan por los hambrientos del país. Esa es una falsedad, porque realmente la estrategia de estos malditos no es acabar con el hambre, es acabar con los hambrientos del país. Porque para ello están introduciendo en esa cruzada un producto transgénico de los cuales Don Santos es uno de los principales proveedores de transgénicos. Entonces realmente no están acabando con el hambre, quieren acabar con los hambrientos. Por eso es que nosotros nos venimos a informarles a que por lo menos se indignen, que por lo menos se encabronen, para que una vez ya que saquen ese coraje, esa indignación, entonces sí nos digan y nos organicemos para ver qué podemos hacer. Qué podemos hacer para transformar, para cambiar esta terrible situación que ya es insostenible. El deterioro social, la descompensación social ya ha llegado a límites extremos de tal manera que ya te tienes que unir al vecino para que no te robe. porque el vecino ya ha perdido su empleo, porque el vecino ya no tiene oportunidades de educación y de empleo. Y entonces, pues, aquí en Pusco o aquí en Paz de García estás más cercano que eres tú. Y cuando estoy hablando de vecinos no me refiero a que me ganaba tu casa porque tú puedes vivir en las lomas y tu vecino pues puede ser en alguna caudal igual que tú. Pero no, te vas hablando del vecino de la otra colonia, de la colonia pobre, de la colonia marginada. Y por esa indiferencia, por esa indolencia tuya por no hacer nada por transformar esto y por decir, pues, mientras Dios tenga una vida de varias madres los demás, lo que tal de que te pagan a ti te va a llevar también. Porque precisamente, como les comento, la inseguridad, la violencia está creciendo a pasos agigantados porque ya se están disminuyendo en muchas las oportunidades de poder, las oportunidades de educación, las oportunidades de tener una vida digna. Y obviamente la gente pues tiene que buscar alguna manera de llevar el alimento a sus hijos. Y desgraciadamente pues cuando hay empleo, cuando hay educación, cuando hay oportunidades de desarrollo, tiene dos opciones. Una es irte al comercio informal, al aportaje. Y la otra es irte a las conductas antidelectivas, a las conductas antisociales. Y mucha gente está pasando por esa opción. Tan es así que ahorita la industria del blanco es crimen organizado que está en complicidad con crimen institucional, ya tiene en sus filas a más de 600.000 jóvenes trabajando para ello. Ya sea en el trasiego de drogas, ya sea en la distribución de drogas, ya sea en los sicarios de las drogas. ciudadanos. si nosotros seguimos permitiendo, seguimos siendo indiferentes ante esta problemática, tarde o temprano nos van a atacar, nos van a tocar a nosotros y entonces sí no debes ni quejarte. Porque ahorita que aún estamos a tiempo de rescatar el país y si tú sigues por esa indiferencia, si tú sigues por ese egoísmo, por ese apatismo, por esa apatía, pues obviamente más tarde que temprano te va a llegar el crimen en alguna de sus facetas a causante daño, ya sea por el secuestro, ya sea por el reteo, ya sea por el derecho de piso, ya sea por la constitución, ya sea por la pata de blancas, por la federación o el tráfico de órganos. Por cualquiera de ellos ya te va a llegar. Entonces antes que estamos todavía a tiempo de rescatar este país, pues nos venimos de para que nos unemos, nos y llevamos a cabo la desobediencia pacífica, que pues como lo hemos analizado en la única vía, ante un gobierno indiano, represorio y dictatorial como el que padecemos para lograr transformar esto, porque el sistema, la vía corporal, la vía institucional están canceladas con esta perdilla que tiene secuestrada al Estado y por eso tiene secuestradas a todas las instituciones. No nos imputamos. de una manera confiada a todos aquellos que ya saben que no podemos permanecer indiferentes ante esta situación, a que llevemos a cabo las acciones de desobediencia civil pacífica, las cuales nos permitirán con el tiempo mientras más gente se vaya sumando a estas acciones, debilitar al Estado, debilitar al sistema, al Estado fallido, que nos desgobierna y una vez que ya esté debilitado entonces sí aplicar el artículo 39 constitucional y mandarlos al carajo, sacarlos del poder. Me voy a poner un ejemplo y una vez ya debilitado el Estado y que ya más gente participe en las acciones de soberanía pacífica, que más gente esté consciente que esta es la única vida de transformación que tenemos, vamos a convocar, podríamos convocar a una gran marcha en contra de los hijos de puta que corra del ángel aquí en Chóscar. Pero esa marcha no se va a terminar en que ya dijimos nuestras arengas, ya nos quejamos y ya cada quien para su casa. No, va con el Estado fallido, desmitado, lo que podemos hacer una vez llegando aquí, directamente ir a la tremenda corte de inunduicia y correr a los marranistos que están ahí, dictaminando la ley, violando la Constitución a favor de estos malditos parásitos que nos desgobiernan. Entonces, podemos hacerlo y sí podemos hacerlo, el artículo de Pertanero Constitucional nos da esa facultad. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a modificar la forma de su gobierno. Creo que ha llevado el tiempo. sumémonos a las acciones de los gobiernos de la pacífica, aquí no hay protagonismos, aquí no hay liderazgos, aquí no hay divisionismos, centralismos, espumos, que son los beneficios de los chicos de la chingada que los desgobiernan. Aquí somos el pueblo civil, consciente, organizado, informante, informado, en que estamos precisamente ejerciendo ya estas acciones. y les digo si lo podemos hacer, sin pintar nada más de indígenas, de encarrones, y ese coraje de transformarse en acciones de desordencia civil pacífica para empezar a dilitar al Estado. Y una vez debilitado, aplicado el 39, rescatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobre esos margalistas de aquí, de ahí les dan a servicio de estos solidarcas y sustituirlos por gente honesta, capaz, incorruptible que sabemos que las hay en las instituciones públicas del país. Tanto en la UNAM, en la UAM, en la UACM, en el Politécnico, etcétera, hay gente capaz, hay gente honesta, hay gente incorruptible. También pueden ocupar cualquiera de los 11 lugares que estos marranistros están ahí confrontando. podemos hacerlo, porque nada más es cuestión de que tomes conciencia de que nos pongamos las pilas ahora sí, y de que o sonemos, sabemos que mucha gente ya no confía en la politiquería, en algunos partidos, y tienen mucha razón, porque todos los partidos políticos son una porquería, los de derechas siempre han sido una porquería, y los que se dicen de izquierda son una porquería también, ya sabemos que la gente ya está desilusionada de esto, ya no creen liderazgos tampoco, porque el líder si no lo cortan, si no lo amenazan, si no lo compran, lo revivinan, pero aquí en esta causa, en esta lucha, por eso decimos que no hay liderazgos, que no hay protagonismo, aquí somos todos, toda la sociedad civil organizada, todo el pueblo consciente, la desobediencia civil pacífica la hacemos todos, la desobediencia civil pacífica la hacemos entre todos, y la desobediencia civil pacífica la hacemos para el beneficio de todos, entonces, aquí no estamos a chiquensas de que por un voto perdimos la desobediencia civil pacífica, o de que estos mal nacidos despalazaron sus urnas con muchos votos, comprados, y por eso despedimos la desobediencia civil pacífica, no, la desobediencia pacífica no va por ahí, la desobediencia civil pacífica va, porque el poder lo tome el pueblo, ejerciendo sus derechos, que es precisamente la libre manifestación, la libre expresión de las ideas y la aplicación del artículo del primer constitucional. Bueno, pues los invitamos a que legítales sean diferentes, porque les decimos que tarde, que temprano les va a llegar también la laboratora. Aquí me da risa que ahorita estamos toganteando acerca de la reforma laboral y tal, además de tal pareciera que todos los que pasa son empresarios, chico. o sea, la gente está tan desinformada, tan perversamente manipulada, manipulada por narcotelevisia. ¿Y por qué le digo narcotelevisia? Porque narcotelevisia, aparte de perdirnos programación basura para neumulatizarnos de una manera perversa y ruin, también distribuye drogas. Es uno de los cárteles más fuentes de la Federación Narcotelevisia. Entonces, narcotelevisia te idiotiza por dos días, por medio de su programación televisiva, telefónica y te idiotiza también por medio de la distribución de drogas. Entonces, una de las acciones que pueden llevar a cabo simplemente la audiencia muy pacífica es apagar la maldita televisión. Apaguen la televisión y ustedes van a empezar a rescatar la razón que tienen secuestrada por este dominio mediático. Y van a empezar a pensar por ustedes mismos, y van a empezar a usar el sentido común, van a empezar a usar la lógica de pensar, y va a llegar un momento en que les va a dar madre que se formió con uno y apareció con tres o con cuatro planes. Eso les va a dejar de importar, porque lo que más les va a importar es cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a lograr seguridad, cómo vamos a lograr estabilidad social, empleo, educación, salud, para toda la población. Entonces, se van a empezar a involucrar. Apaguen la partida de televisión y ustedes verán que solitos, solitos van a empezar a pensar por ustedes mismos. Porque es una información que les estamos haciendo, les decimos que dejemos la indiferencia, la indiferencia, la afatía, el egoísmo, informémonos para tomar conciencia y una vez que ya estemos conscientes, nos organizamos para llevar a cabo la asociencia pacífica y derrocar a este sistema corrupto y corrupto que nos despedirán. Muchas gracias.